Presentamos Maná, el magasín espiritual que alimentará tu vida, con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la Palabra de Dios. Un espacio de apertura al Espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padreyonmario.com Señor, no son altaneros mis ojos, ni es orgulloso mi corazón, sino que vengo a ti a presentarme con un corazón contrito y humillado. Y así como un padre enseña a sus hijos a hablar, tú me has enseñado un nuevo lenguaje, un lenguaje de alabanza. Y eso es lo que vengo a presentarte Señor en este momento. Esta oración, esta oración de alabanza, que es la oración y el lenguaje que me has enseñado, para abrirte mi corazón y para llorarte con el alma, con lágrimas. Escucha Señor este cántico, escucha Señor esta oración, a ti el poder y la alabanza. En un canto de alabanza yo aprendí A descubrir un mundo nuevo para mí Recibir mil bendiciones que me hacen llegar a ti Y alabarte día a día, ese es mi único fin En un canto de alabanza he aprendido como un niño Que comienza su camino en busca de lo divino Caminando paso a paso Caminando Pude mirlumbrar la luz que me indicaría el sitio Donde estarías tú En un canto de alabanza yo aprendí A descubrir un mundo nuevo para mí Recibir mil bendiciones que me hacen llegar a ti Y alabarte día a día, ese es mi único fin Estaba como acorralado, sin guía y muy desesperado Compartiendo los problemas que yo nunca me había buscado Y tocaste a mi puerta diciendo Soy tu padre, me he necesitado Ya no tengas tanto miedo, aquí estoy mi hijo amado En un canto de alabanza yo aprendí A descubrir un mundo nuevo para mí Recibir mil bendiciones que me hacen llegar a ti Y alabarte día a día, ese es mi único fin Búscalo es el camino Es de él quien yo aprendido Nunca temas que es tu amigo Él siempre estará contigo Como niño aprendí A cantar tus alabanzas Y decirle al mundo entero Que yo soy un hombre nuevo Como niño aprendí Como niño aprendí A cantar tus alabanzas Y decirle al mundo entero Que yo soy un hombre nuevo Gracias te doy a mi padre Por estar siempre conmigo Por haberme elegido Para estar en tus caminos Gracias te doy a mi padre Por estar siempre conmigo Por haberme elegido Para estar en tus caminos En un canto de alabanza yo aprendí A descubrir un mundo nuevo Por haberme elegido Por haberme elegido Recibir mil bendiciones De hacer llegar a ti Y alabarte día a día, ese es mi único fin Hola amigos de Maná Un cordial saludo para ustedes En este día que Dios nos regala Y que Dios es tan bueno con nosotros Algunas personas me han dicho Padre John Mario Danos unos tips Dicen hoy tips Para disfrutar la vida Y voy a dedicar tres reflexiones Para disfrutar la vida ¿Cómo disfrutar la vida? ¿Cómo ser una persona feliz? ¿Cómo disfrutar la vida? Voy a decir algunos elementos No pretendo agotarlos todos Pero pueden ayudarles algunos Para disfrutar la vida Primero Ríete de ti mismo No te tomes tan en serio A veces nos tomamos muy en serio ¿Qué significa reírse de uno mismo? Cuando te equivoques Ríete de ti mismo Es preferible pasar Por una persona de buen sentido del humor Que por un orgulloso O un ignorante Que ni siquiera se da cuenta De sus errores Ríete Si te equivocas Ríete de ti mismo Si te tienes que reír Con otros de ti mismo Ríete con otros de ti mismo Y si te tienes que reír Solo de ti mismo Aunque parezcas un tonto Ríete de ti mismo No te tomes tan en serio No eres perfecto No eres el mejor No eres el único Metes las patas Es que a veces nos han metido en la cabeza Que sé la mejor versión de ti mismo No sé Pues no somos perfectos Me gusta mucho una canción por ahí Que dice No somos ángeles No nos caímos del cielo Ríete de ti mismo Si te equivocaste Pues Dime equivoqué Si cometiste un error Pues Listo Si Metiste las patas Lávatelas Y sácalas Pero No te tomes tan en serio Y no tomarse tan en serio Significa No pongas sobre tus hombros Unas cargas que no puedes llevar No pongas sobre tus hombros Unas cargas que no puedes realizar Entonces a veces te Te pones unas cargas de perfección Con las que no puedes Te pones unas cargas de Ríete Ríete de ti mismo Si Ríete Te equivocaste Eh que gracioso estuvo eso Te caes Pues te ríes Miras a los demás que también se están riendo Y que no se atreven a reírse mucho Pero aprendes a reírte Aprende a reírte de ti mismo Aprende a no tomarte tan en serio La pasarás mejor La disfrutarás más La gozarás más Seguro estoy de ello Lo segundo Para disfrutar un poco más la vida Disfruta Disfruta de lo pequeño Hay un problema cuando uno Eh Se va volviendo Viejo O sofisticado en sus gustos Ya no disfruta lo pequeño Ya las cosas pequeñas no le dicen nada Y quizás por eso algunas personas se tienen que meter en unas experiencias tan raras Disfruta de lo pequeño Disfruta de lo pequeño Hace días Y seguramente ustedes vieron el video Estuve con un par de amigos Que habíamos estado en una misión En la parroquia de los padres eudistas En la preciosa ciudad de Bucaramanga en Colombia Fuimos al Parque Nacional del Chicamocha Que cosa tan bella Pero nos hemos acostumbrado a que todo tiene que ser en carro Nos hemos acostumbrado Y disfrutamos tanto caminar Disfrutamos tanto del calor Disfrutamos tanto del sudor Disfrutamos tanto de la flor Disfrutamos tanto del paisaje Porque uno se va volviendo como sofisticado Se va volviendo como ingrato Disfrute lo pequeño Disfruta lo pequeño de la vida Lo sencillo de la vida Esa sopita deliciosa que te hicieron Disfruta Disfruta el camino No solamente la meta Disfruta el camino No solamente llegar a la meta La obsesión no puede ser llegar a la meta Disfruta también el camino El camino es sabroso El camino es chévere No solamente la meta También el camino No solamente llegar Sino caminar hacia la meta Pero para ello hay que disfrutar Pero para ello hay que disfrutar De lo pequeño Para ello hay que disfrutar De lo sencillo Para ello hay que disfrutar De lo cotidiano La vida está llena de situaciones extraordinarias En medio del ordinario La vida está llena de situaciones Verdaderamente maravillosas En medio de la cotidianidad Y en medio de la simpleza de la vida Disfruta lo pequeño ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cortando unas hortalizas para la ensalada? Disfruta eso Disfruta el olor de esas hortalizas Disfruta lo pequeño Lo sencillo Hay una tercera característica Para disfrutar la vida No dejes de decir Lo que tienes que decir Si tienes que decir algo Dilo No te quedes callado Ah sí Que a veces hay que buscar El momento adecuado Está bien Que hay que tener Las circunstancias adecuadas Y que hay que decirlo De la mejor manera Y que hay que decirlo De la manera más adecuada Pero ¿Por qué te tienes que quedar Sin decir lo que crees Que tienes que decir? ¿Por qué tienes que Ocultar tu verdadero sentimiento Sobre algo? Es que nos han enseñado Que es la discreción Hay que ser discreto Y ser discreto es tragárselo Y ser discreto es no decir Y ser discreto Es acolitar una cosa mala No dejes de decir Lo que tienes que decir Y la mayoría de las veces Lo que tienes que decir Es la verdad Tal vez tienes que mirar Cuando lo debes decir Tal vez tienes que pensar ¿Cómo lo tengo que decir? Tal vez te tocará Esperar unos días Pero Pero dilo ¿Acaso el Señor Jesús No dice Si sabes que alguien Tiene algo contra ti Ponte en paz Primero con esa persona Aún antes de llevar Tu ofrenda al altar? Dilo Dilo que tienes que decir No te lo guardes ¿Para qué guardártelo? ¿Para qué guardarte eso Que tienes que decir? ¿Para qué te indigesta? Te hace sentir Maluco contigo mismo Te hace sentir mal contigo mismo Te hace sentir Inadecuado contigo mismo Te hace sentir incómodo contigo mismo Dilo que tienes que decir No No te pongas a veces A ocultar tanto que tienes que decir Cuarto Tómate tiempo contigo Y si es necesario Disfruta la soledad No es mala la soledad Tal vez a veces nos han dicho Que la soledad es mala Que la soledad es perversa Tómate tiempo para Estar contigo mismo Personalmente he Hecho Un Algo que no hacía antes Pero a raíz de ciertas Circunstancias Y ciertos cambios En mi vida Me he preocupado Un poco más Por mí mismo Salgo a caminar Todas las mañanas En cuanto Es posible Y ese tiempo Es También Mi tiempo Conmigo mismo Es el tiempo Es el tiempo De pensar Es el tiempo De analizar Es el tiempo De disfrutar Conmigo mismo Disfruta contigo mismo Y la soledad No es una perversión La soledad Tiene también Su encanto La soledad Tiene también Su misterio La soledad No es que me abandonen Es que yo tomo La opción De estar conmigo mismo De pensar De ver Si vale la pena Si ¿Por qué me siento Como me siento? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me siento incómodo? ¿Por qué hoy amanecí Incómodo conmigo mismo? ¿Por qué hoy amanecí Disgustado? ¿Qué me está pasando? Pero Ese ejercicio De introspección Ese ejercicio De meterte En ti mismo Ese ejercicio De soledad Ese ejercicio Te hará muy feliz Y te hará muy consciente De muchas cosas Hoy nos hemos preguntado En esta primera Entrega ¿Cómo disfrutar la vida? Y hemos dicho cuatro cosas Ríete de ti mismo Disfruta de lo pequeño No dejes de decir Lo que tienes que decir Y tómate tiempo contigo Y si es necesario Disfruta la soledad Bueno Espero que esto Le ayude un poquito más A disfrutar De la vida ¡Vamos a lanzarle! Alabado sea Jesucristo Jesucristo Maravilloso y Señor Tú eres grande Ya ve Te alabaré Dios victorioso Eres tú Al mal Venciste en la cruz Tu sangre Lavó mi ser Te adoraré Maravilloso y Señor Maravilloso y Señor Dios poderoso Eres tú Ya ve A ti la gloria Y honor Te alabaré Vamos iglesia A celebrar junto con mamá María Las maravillas Que el creador Ha orado entre nosotros ¡Regocíjate! Maravilloso eres tú Mi Dios hermoso y Señor Tú eres grande Ya ve Te alabaré Te alabaré Dios poderoso Eres tú Lléname hoy De tu amor Si vas conmigo Señor Soy vencedor Maravilloso Señor Dios poderoso Eres tú Ya ve A ti la gloria Y honor Te alabaré Maravilloso Señor Dios poderoso Eres tú Ya ve A ti la gloria Y honor Te alabaré Maravilloso eres tú Mi Dios hermoso Y Señor Tú eres grande Ya ve Te alabaré Te alabaré Dios poderoso Eres tú Lléname hoy De tu amor Si vas conmigo Señor Soy vencedor Presentamos Maná Con el Padre John Mario Montoya Sacerdote eudista Si deseas contactarnos Envía un correo electrónico A info Arroba Padre John Mario Punto com O encuéntranos en las redes sociales En Twitter Arroba Padre John Mario En Facebook Padre John Mario Montoya M 너 Bo Tobias M El De tu amor Es Gracias.